La Mojiganga es culturalmente hablando una de las celebraciones más arraigadas en nuestro país. Sin embargo, esta expresión tiene su origen en el continente europeo, en el llamado Siglo de Oro, periodo en el que España era próspero, no solo en el imperio, sino también en la cultura y las artes. La Mojiganga consistía en un desfile de actores escénicos que expresaban burlas a través de textos breves en versos de manera cómica, bailando y haciendo disparates en un ambiente carnavalesco. Y aunque ésta puede considerarse como la historia oficial, en cada pueblo el relato va diversificándose. Según nuestra tradición oral, desde el año de 1925 aproximadamente inicia esta festividad. era para burlarse de los federales, de que en la época de la revolución se hacían pasar hombres vestidos de mujeres, revueltos con ellas mismas, para poder pasar armas de un campamento a otro. ¿Qué es lo que hacían? Iban mujeres con canastos de comida o chiquihuites con comida, y entre ellas iban hombres que se vestían también de mujeres, pero en sus canastos o en sus chiquihuites llevaban armas en lugar de comida. Así entonces podían pasar de contrabando las armas y se burlaban de los federales. Anteriormente las personas han relatado que se disfrazaban con manta, nada más con pañuelos, les hacían orificios a los pañuelos, y con música de banda al son del chinelo, es lo que hacían para el previo a las fiestas patrias. Eso es lo que se maneja en la Mojiganga. La Mojiganga es el previo, el anuncio a las fiestas patrias, que son el 15 de septiembre. Según cuenta la historia, la Mojiganga fue traída a México por los sacerdotes católicos. Desde entonces ha formado parte de las fiestas más tradicionales del país. En el estado de Morelos, varios municipios adoptaron esta tradición y le dieron su propio toque de identidad. Las regiones morelenses que sobresalen por conservar esta tradición son Temoac, Jantetelco y Sacualpan de Amilpas, siendo este último el pueblo que celebra a la Virgen del Rosario, con el desfile de Mojigangas más antiguo del estado, el cual atrae la atención de una gran cantidad de visitantes. Hola, mi nombre es Andrés y vengo de Chile y ella es también de Chile. Primera vez que estamos, nosotros vivimos en México desde hace un año, habitamos en Tepoztlán, somos tepostizos y estamos descubriendo aquí el encanto de México. Con más de 180 años de tradición, en el mes de septiembre las Mojigangas visten las calles de los altos de Morelos de diversas formas y colores, con disfraces llenos de creatividad que impresionan a más de uno. Estos llamativos disfraces están elaborados a base de materiales como alambre, papel y cartón, aplicando una técnica llamada cartonería, un arte visual que ha pasado de generación en generación a través de los distintos talleres artesanos que logran la elaboración de estas coloridas obras de arte. La Mojiganga es una burla y se hacía con caretas o máscaras y ropa, pues incluso hasta muy vieja de mujer. En este caso, que ya se están introduciendo los alebrijes, pues ya se trabaja un poquito más lo que es la cartonería y es por eso que tenemos en el municipio algunos colectivos que se dedican a esto, como son la Caterba Artesanal, la Bodega y la Comparsa JF. Comúnmente, los talleres de cartonería son familiares. Cada uno de los miembros de la familia aprende la técnica ancestral, como lo es el colectivo Caterba, en el municipio de Jantetelco. Estamos a cargo del grupo Cinco Talleristas, que prácticamente aprendimos viendo algunas cosas. También asistimos a ver a otros colectivos cómo trabajaban en algún momento y pues a veces buscamos información también en las redes o en internet para tratar de hacer mejor el trabajo o de agregar nuevas cosas al trabajo, nuevas técnicas y probando también. Sobre todo probando cómo se realiza una estructura. Es cómo vamos tratando de ser lo mejor para el próximo evento. Y esta ocasión trabajamos con bambú, con carrizo, perdón, las estructuras. Carrizo caliente para darle forma a la estructura y eso nos ha salido como muy bien porque es más ligero el peso que cargamos y también es muy fácil de manejar para hacer formas. Esa técnica nos la enseñó uno de los talleristas. Ya lo había hecho en otro colectivo y así es como vamos aprendiendo a trabajar algunas cosas. En el colectivo estamos alrededor de 30 personas por cada participación y hay niños adultos y sobre todo jóvenes. La mayoría son estudiantes, algunos trabajan y pues no tenemos alguna edad restringida para participar. Para los habitantes de Sacualpan es muy importante que los niños y jóvenes no pierdan esta valiosa tradición, que durante años ha pasado de generación en generación. Tal es el caso de la comparsa Jedix, conformada en su gran mayoría por niños, como Osvaldo, que con tan solo 12 años de edad se está convirtiendo en un experto en la elaboración de este bello arte. La comparsa surgió de un equipo de fútbol, terminamos el torneo y ya se venía lo de la mojiganga y que dice Mario, oigan no quieren hacer una comparsa y todos dijimos que sí, nada más uno que otro no quiso. El representante de aquí que nos enseña se llama Mario Mauro García y él es el que nos enseña a elaborar las máscaras. Yo empecé a los 8 años a elaborar las máscaras, desde el 2016 y pues hasta ahorita vamos muy bien y tengo 12 años. Yo pienso seguir haciendo estas máscaras porque es un arte y puede rescatar culturas. Sí, pues todo lo hacemos en la temática y el tema que tenemos nosotros es los dragones de Constanza. Cada quien trae algún tema y ya todos decimos, no, pues nos gustó más este. Y un compañero trajo los de Dragones de Constanza y nos gustó y dijimos, pues vamos a elaborar este tema. El entusiasmo y la creatividad son piezas clave para las comparsas, pues tienen total libertad para elegir la temática de sus disfraces. Bueno, cada año nosotros elegimos un tema para trabajar. Este año el tema se llama Masai Mara y estamos trabajando con animales de la sabana africana. La razón por la que escogimos el tema Masai Mara fue porque al platicar sobre algunas culturas del mundo, escogimos esta ocasión una africana por toda la diversidad. Sobre todo sabemos que es muy común ver en documentales sobre la vida silvestre en el país. Entonces la intención es pues demostrar esta vez a las personas que aunque no son especies de la zona, de nuestro entorno, pues hacer como un poco de conciencia, que posiblemente vamos a dejarlas de ver en algún momento. Anteriormente los hombres se vestían de mujer por la parte de que si se moría, bueno, si fallecía algún familiar, supongamos que era estudiante, se vestían de mujer en la parte de que fuera estudiante. Entonces si fallecía alguna persona que era panadero, se vestían o simulaban la parte de ser panadero. Se vestía uno ya sea de mujer, yo me, se me vino a la mente vestirme de animalito, o sea, personajes así. Muy después me vestí con otro muchacho, él de novio y yo de novia, o sea, pues en una ocasión yo iba vestido de, con un pantalón como antes usaban las muchachas, con un gorrito y hubo un borrachito por ahí que ya se me acercaba y diciendo que estaba yo muy bella, muy bella, la cara no me la había porque yo siempre me la cubría, ya sea con una mascarita o con algo así, siempre ha sido mi manera de vestir. Y hoy en día ha ido cambiando, la mojiga ha ido cambiando en cuestiones de temas, ya las personas se juntan, amigos, familias, se reúnen, platican y agarran, ocupan un tema, por ejemplo puede ser de ficción, puede ser de libros, y todo eso lo representan con atuendos, utensilios y más que nada es para dar a conocer todo eso. Hay publicaciones en donde dicen, no, pues ahora este año vamos a tratar de hacerlo de esta manera, este año es el tema pavo reales, se van haciendo comentarios, ahorita con las redes sociales se van haciendo publicaciones, mostrando cómo va el avance del que va más adelantado y en base a eso es como los demás nos vamos alineando hacia lo mismo, con distintos colores. Además de los originales disfraces, la fiesta de la mojiganga también refiere a una artesanía mexicana muy peculiar, el alebrije, una figura surrealista llena de colores vibrantes que tiene un interesante origen. El alebrije nace de la idea de Pedro Linares, un cartonero mexicano que cayó en coma, en esa enfermedad que tuvo, estuvo varios meses en coma, como ya lo mencioné, y le comenta a sus familiares cuando él despierta de ese coma, que en sus sueños o en sus viajes que tenía empezó a ver animales fantásticos, que era esto, que empezaba a ver, por ejemplo, una gallina con patas de perro o un ave con cola de pescado, y sus familiares le pidieron que tratara de plasmarlo en sus cartonerías que él hacía. Empiezan a hacer estos animales fantásticos y les empiezan a dar color, porque incluso Pedro Linares cuenta que él lo soñaba solamente así, sin colores. Ellos ya empiezan a darles color y empiezan a integrar también el que tuviera los cuatro elementos, que son tierra, agua, fuego y aire, para que así conformaran un alebrije en su totalidad. Tanto en Cantetelco y Temuac, podemos encontrar expertos especialistas en la elaboración de alebrijes. A mí me inspiran los animales, porque yo creo que gracias a ellos es donde podemos crear. No creo que haya otra cosa más en el mundo en donde se pueda uno basar para crear estas maravillosas figuras. Tomo ideas de animales, partes, con que le pongo una garra de tigre, una pata de águila, no sé. Y es donde las empezamos a juntar, pieza por pieza, pegamos cartón, empezamos a fondear de blanco. Primero le damos una pasada de blanco, después vamos viendo los colores que le puedan quedar y es como se va dando la figura. Se fue haciendo por partes. Primero se hizo, de esta pieza primero se hizo esto, de esta pieza primero se hizo esto. Después seguimos con la cabeza, después siguieron las manos, las manos pues, estas manos son hechas de alambre. Después seguimos con los pies y al último la cola también. Ya pues, pegamos en grudo todo y al último pues, pintar. Pues, mis amigos saben pintar y ellos fueron los que lo pintaron. Entre todos, unos saben una cosa, otros saben otra. Pues, algunas cosas sí, todavía reciclamos, como son bolsas de maseca, de cemento, pues, periódicos. El material lo obtuvimos por, igual por el mismo recurso de la renta de los alevrijes. O sea, cada renta que tenemos, de ahí sacamos un recurso y de ahí mismo vamos integrando, generando pues dinero para ir comprando. Bueno, más que nada lo hacemos hoy sí en todo el pueblo, es para divertirnos, para pasarlo un rato todo agradable y más como lo hacemos en domingo, que es un día familiar. Y pues lo hacemos por eso, para divertirnos, pasamos un recorrido, hacemos nuestros, hoy sí, alevrijes para divertir a la gente, también bailando, lo hacemos así. Nosotros empezamos hace aproximadamente tres años y hasta ahorita llevamos así y no hemos tenido, digamos, el pensamiento de parar, sino de seguir participando y con el tiempo ir mejorando nuestros acuendos, ir mejorando también nuestros alevrijes, todo con tal de que la gente pase una buena tarde. Ocupamos una base cuadrada para poder sostenerlos y cargarlos entre algunas ocho o seis personas, de cuatro de cada lado y no solamente es la estructura cuadrada de base. Pues me gusta mucho el desfile porque, bueno, pues podemos apreciar el arte que tienen o que hacen aquí las personas que viven, porque me parece que algunos los hacen con cartonería, entonces pues me gusta demasiado, los matacueros es algo que me gusta, aunque no son de aquí, pero los traen de Yecapixtla, me gusta y pues me gusta mucho el ambiente que tienen en su desfile. Quise venir con mi hijo para que él conociera los alevrijes, se lee que hay mucha artesanía y mucho talento en el pueblo y en Silas, las mojigangas, los alevrijes como tal, quería que mi hijo los conociera. Dentro del gremio de los artistas de la cartonería en Sacualpan de Amilpas, se encuentra la familia Falfano, pioneros en la introducción e enseñanza de esta técnica a la gente del pueblo en los años 70, despertando el interés creativo de lo que ahora es una arraigada tradición. Toda la familia siempre ha estado interesado por las cuestiones artísticas, sobre todo las artes plásticas, mi padre era pintor, Roberto Falfán, que era el dueño de este lugar y fue un gestor muy importante en Morelos, artista también, plástico, escenógrafo, regresaron aquí al pueblo y decidieron participar en las festividades del pueblo de su padre y ahí descubrieron que existía una fiesta que estaba prácticamente en su desaparición ya, se llamaba la mojigang, en anunciación a la Virgen del Rosario. Entonces empezaron a participar con todo lo que sabían hacer y empezaron a invitar a sus amigos artistas también de varias partes de México e incluso a algunos extranjeros. Esa digamos que fue el comienzo de la comparsa en los 70. Durante cuatro generaciones, la comparsa más antigua de Morelos ha participado en esta festividad y tienen la intención de seguir inculcando este arte a las nuevas generaciones. Mis raíces están aquí, mi abuelo participó, era uno de los integrados, bueno, no sé si era comité o era algo de que comenzaron con la fiesta y así ha seguido. Luego mi hermano, mi hermano Roberto, fue de los que más se adentraron a la mojiganga y ya para nosotros es una tradición que ahora la llevan entre mis sobrinos y mi nieto. Entonces ahorita ya salimos cuatro generaciones en la mojiganga. La mayoría de los familiares ya vivimos en Cuernavaca, en Cuauhtla, en México, en Tepoztlán, en León, en Monterrey, entonces incluso fuera del país. Pero nos reunimos cada año por marzo, nos juntamos y empezamos a hablar sobre el tema que nos interesa este año. Y entonces se hace una votación, más que democrática, se termina siendo un consenso, platicamos entre todos, evaluamos cuál es el proyecto que puede ser más interesante, el cual nos emociona más. La comparsa Falfanzi, algo puede caracterizarse, es que nunca copia nada. Todo lo que hacemos cada año es nuevo, son diseños de nosotros, nosotros dibujamos, modelamos, pintamos, hacemos la cartonería. Este año nosotros teníamos dos temas en mente, que uno era la magia, los magos, los brujos, los hechiceros, y por el otro lado había el interés y el gusto de trabajar con el estilo, con los estilos generados en Olinala, Olinala Guerrero, donde se hace una artesanía maravillosa. Entonces decidimos que íbamos a mezclar los dos, de tal forma en que pudiéramos homenajear, en cierta forma, el trabajo de estos artesanos que hacen cosas que están a otro nivel de lo que hacemos nosotros. Para que tradiciones como esta prevalezcan, es necesario que las nuevas generaciones se interesen y participen en ellas. Representa para mí, ahora sí, algo muy grande, porque desde que nuestras raíces estuvieron ahí, que mi abuelo fue uno de los que instituyó la cosa de la mojiganga, pues es una tradición muy bonita, y pues no sé, yo a mí me gusta mucho, no tanto la pachanga, sino el baile. Y yo con tal de ir moviendo los pies y eso, pues ahora sí que, a mis 81 años, porque tengo 81 años y tengo cuarenta y tantos participando en la mojiganga. La tradición, la tradición de las mojigangas que viene siendo, año con año es diferente, año con año ves algo nuevo, algo divertido, algo atractivo, algo que realmente pues deleita la pupila y te sientes muy a gusto aquí en el lugar. A mí me gusta mucho por las mojigangas, que siempre son, no sé, muy llamativas, colores, su ambiente, y vengo cada año igual, con mi familia, con amigos, y no sé, la recomiendo, visítenla, conózcanla, disfrútenla. La verdad, toda la artesanía que hacen, que se preparan de tiempo atrás, para poder salir con sus máscaras, toda la caravana, la creación que tienen aquí, en este pueblo. La mojiganga es una fiesta colmada de alegría, que fomenta la creatividad y la unión de las diferentes comparsas, que se reúnen una vez al año para festejar y apreciar el gran trabajo que durante meses, realizan los artesanos cartoneros dedicados a crear verdaderas obras de arte. Si te perdiste la festividad de este año, solo recuerda que para el siguiente, podrás disfrutarla el primer y último fin de semana del mes de septiembre. ¡Gracias! ¡Gracias!